Todo listo, no hay rivalidad, no señores, vamos a dar espectáculo, le dice el nuevo campo al milicuayo, atención señor, esto viene de puro, esto viene de puro, esto se lo brinda, dice que lo poco, dice que lo mucho, va para todo que déjalo, va para todo que déjalo, aquí viene esta, viene con todo, a la nueva lutamana. Todo listo, presume que del ringante los pelones, y por eso se pegó los espolones, atención, en cualquier momento se hace la magia, se va a poner caliente, se va a poner caliente, se va a poner caliente la cosa, se va a poner caliente, y para que se fiega hasta el difícil, dice, y dice, prepara, oh, frontere, y dice minipollo, y dice minipollo, y dice minipollo, y dice minipollo, en esta no, en esta no, al padecer los 50 equitativos, al padecer los 50 equitativos, ¡Milipollos! 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 ¡Campece el señor! ¡Apunta el fuego! ¡Aquí se ve! ¡Es increíble! ¡Sóbersalienta es grande sorte! ¡Milipollos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás, Lebo? ¡Señoros y señoras! ¡Gracias! ¡Que dar una mano! ¡Público sin que más tú! ¡Que se caiga Montaní Querétaro, señores! Amigo Choy, permítame el espacio. Aguántame el espacio. Hay dinero, hay billetes. De los amigos de Galadería, Escuela de Recto. De José Luis Pepe Guillermo, réntase. Hay billetes de mi compa, no te estreses. El negro que nos va, le compa loquillo de Copándaro. Hay billetes de... Hay billetes de ese lado. Hay billetes de ese lado. ¡Hay 100 dólares!